En una solemne ceremonia, la Prefectura de San Antonio homenajeó a dos de sus funcionarios por su destacada labor y entrega a la institución, considerando su desempeño profesional, sus características personales y el esfuerzo por realizar mejor su función, una entrega de estímulos que Carabineros realiza año a año, con el fin de premiar y a la vez motivar, un acto que según el conor en el Guillermo Bezenberger, enorgullece a la institución. Estos son los destacados de los destacados, por decirlo así. Todos los carabineros siempre tienen acciones destacadas, pero estos son los que sobresalen respecto a sus pares. Para Carabineros de Chile es muy motivante premiar e incentivar estas actuaciones de nuestros carabineros para incentivar obviamente a sus pares y al resto de los carabineros para que sigan por la misma senda. En tiempos en que ha sido fuertemente cuestionada la institución, Carabineros con estos reconocimientos refuerza el real sentido de su labor, como señala uno de los homenajeados, el cabo segundo Manuel Landeros, de la segunda comisaría de Cartagena. Bien gratificante para uno que lo reconozcan, pese a todas las noticias que han salido en relación a los carabineros, que se destaquen estas cosas buenas que nosotros estamos haciendo por la comunidad, trabajando para la comunidad, es gratificante para uno. El otro homenajeado, el cabo segundo de secretaría Mauricio Vázquez, de la plana mayor de la prefectura, agradece y se sienta aún más motivado de seguir cumpliendo con su labor y poniendo lo mejor de sí para hacerlo. Yo creo que como cualquier persona el hecho de que le reconozcan su labor es importante y es gratificante y a su vez un mayor compromiso, nos insta a seguir trabajando de mejor forma, pero siempre queda ese gusto de alegría de que el trabajo que uno lo está haciendo lo está haciendo bien y que es reconocido y más de la forma como lo vieron ustedes el día de hoy. Acompañados de sus familias, estos dos carabineros recibieron el reconocimiento por su destacado desempeño en la institución a la cual día a día se entregan. Gracias. 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 Gracias.